María Patiño sigue sin perdonar y arremete seriamente contra Kiko Rivera. Debería darle vergüenza. La colaboradora deja claro que no han afectado las palabras de la entrevista del 2006 de Kiko Rivera y confiesa que no la va a olvidar. Desde que Sálvame sacase a la luz la entrevista que Kiko Rivera concedió a Gustavo González en el año 2006 en la que ponía a su madre Isabel Pantoja por las nubes y criticaba a la familia de su padre Paquirri al mismo tiempo que confesaba lo que pensaba realmente sobre María Patiño. La colaboradora del programa sigue sin perdonar y olvidar lo que el DJ dijo de ella. En la entrevista se podía ver perfectamente al marido de Irene Rosales insultando y metiéndose con el físico de la periodista. Unos comentarios que no llegaron a sentarle nada bien a María en cuanto se enteró y de los que aprovechó para lanzar un mensaje. Al escuchar cómo se reían de una supuesta relación que había tenido con un famoso, Patiño explotó. Por ello, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a preguntar a la periodista cómo se siente tras descansar en casa y quedarse más calmada, a lo que María Patiño se puso seria. Eligió una cámara para dirigirse muy tajante a ella y quiso hacer un comunicado. María no olvida y se muestra tajante. El presentador de Sálvame no volvió a poner las imágenes de la famosa y polémica entrevista para saber cómo se encontraba de nuevo la colaboradora. Y si seguía enfadada o molesta por haber escuchado cómo Kiko Rivera y Gustavo González se metían con su físico llamándola fea y riéndose de su nariz. Incluso llegaron a hacer más comentarios, pero demasiado ofensivos como para poder emitirlas en directo. Tras eso, Jorge Javier lanzaba una pregunta a María para conocer su estado de ánimo. ¿Cómo estás? ¿Sigues enfadada por lo que oíste? Le preguntaba el presentador a lo que Patiño respondía clara y tranquilamente. No estoy enfadada. Eso solo habla mal de él, no de mí. Y te diré una cosa más. De hecho, voy a decir una cosa y quiero que quede muy claro. Comunicaba seriamente buscando una cámara que la enfocase directamente. En el 2021 me has dado la razón profesionalmente y es lo que me importa. Luego subjetivamente te puede parecer fea, pero te diré una cosa, que es lo más importante ahora mismo. Decía María a la cámara refiriéndose a Kiko Rivera. Si hay aquí alguien víctima, que supongo que seré yo, que sepas que no me ha afectado. Que lo que has dicho solo habla mal de ti, no de mí. La colaboradora explicaba que antes sufría mucho con este tipo de malas intenciones por parte de los demás, pero que con el paso del tiempo ha aprendido a mantener su personalidad, pase lo que pase, y a tomar distancia. Ahora es a él al que debería darle vergüenza. No me afecta, pero no me olvido como es obvio, declaraba la periodista. El duro mensaje de María Patiño a Kiko Rivera. Tenéis una ausencia de educación y sois machistas. Utilizáis a la mujer como un trapo y la queréis ningunear, haciendo uso de presuntas relaciones. Comenzó diciendo, muy dura con sus palabras y muy enfadada cuando vio las declaraciones de Kiko Rivera y Gustavo González. Descalificáis a la mujer por la falta de educación que a lo mejor no habéis recibido en casa. Hay una realidad. Kiko, y es que yo nunca me he metido con tu físico, pero tú con el mío sí. Continuó. A mí eso no me ofende, pero me da mucha pena que tres tíos que sois padres, y dos de ellos, padres de niñas, utilicéis este tipo de descalificativos. ¿Imagináis que los reciben vuestras hijas? Decía para que reflexionaran sobre lo que hicieron. Que no hagan uso de esa relación y que las descalifiquen para despreciarlas. Espero que vuestras hijas vivan en la libertad que yo he tenido, y que consigan lo que consigan. Lo hagan por su profesión. Que no haya nunca un tío a su lado que las desprecie como habéis hecho conmigo. Afirmó muy dolida. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.